...y ahí entramos nosotros y la pudimos pagar. Sí, sí, ahí colapsó. Tenemos un problema estructural en planta entrando por tienda inglesa porque el piso está así. Sí, por el lado de tienda inglesa. Y el corredor. Le dijo al arquitecto que hay una loza que tiene nada. Y ese lugar donde está ahí la entrada es abajo donde estábamos nosotros los dos. Mira, va a caer, va a caer, va a caer. ¡Únice! No había nadie ahí. No, no, no había nadie, no había nadie. No, 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 no había nadie. No, 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 no. Gracias por ver el video.